Adelante, en esta última parte del mes de diciembre, la inscripción para alumnos en el nivel primario y de eso vamos a hablar con la inspectora de educación primaria en nuestra ciudad, está en línea Paula Martínez. Paula, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Paula, bueno, contanos cómo marcha el tema de las inscripciones para el nivel primario aquí en Pehuajó. Y ya estamos en la etapa final de la inscripción, en que faltan unos días la semana que viene, pero bueno, todo esto se está dando en forma normal, solo nos resta esperar a los papás que no han llevado, la documentación, que en general son los papás de los nenes que ya entraban por hermanos, y bueno, nada, decirles a los papás que todavía no lo han inscrito, que tienen tiempo, y bueno, vos sabés que luego de ese proceso de inscripción, que esperamos que sea aproximadamente hasta el 28, así podemos tener unos días para organizarnos y dejar todo previsto para en enero trabajarlo, bueno, que vayan cumplimentando la documentación. Bien. Paula, ¿se logró...? Disculpame, porque no te escucho nada, esperaba que suba un poquito la radio, sí. Bien. Decía, ¿se logró organizar bien el tema de los cupos? ¿Hubo que reubicar o habrá que reubicar alumnos? Todavía no te lo podemos decir, porque lo que estamos detectando son algunas cuestiones que pueden pasar por, o equivocaciones de los papás en las declaraciones juradas, o también dobles inscripciones. Entonces no me animo a decirte si hay o no, si están superando las expectativas o no. Nosotros manejamos los números, pero también manejamos ciertas situaciones que habrá que trabajar durante los meses de enero y febrero para hacerlo lo más claro y transparente posible. Bueno, esto de la doble inscripción, he escuchado padres que dicen, por una cuestión de, por las dudas, inscriben a los chicos en dos instituciones diferentes. ¿Esto es una complicación? ¿Se recomienda hacerlo de esta manera? ¿Digo, desde adentro, esta situación que los padres deciden manejar, ¿cómo la ven? Esto estaría fuera de la norma, porque cuando terminan en jardín, se les da un certificado en original. Y las escuelas solamente pueden tomar inscripción con ese certificado en original. O sea que si hay otra inscripción que no tenga el certificado, que tenga las firmas en original, y nosotros sabemos que el personal de jardín no otorga dos certificados, entonces en ese caso, bueno, convocaremos a los papás para determinar, ya de por sí vamos a determinarle el ingreso en la escuela donde presentó el certificado original. Y en caso de que sea excedente, bueno, como hemos hecho otros años, los invitaremos a concurrir a ver dónde puede ofrecérsele un espacio que ellos estén de acuerdo, como familia. En este caso también es algo que hay que hablar con las instituciones, esto de permitir una inscripción sin la documentación que corresponde, y permitir esta doble inscripción. No, no, por eso te digo que lo que hemos detectado son los casos de los hermanitos o miembros de grupos convivientes que se anotan en el mes de noviembre, y de acuerdo a eso nosotros determinamos vacantes, y que después no han certificado y que ahora se inscriben en otra escuela. Claro. Bien. Paula, pasado el periodo de vacaciones, ¿se retoma la inscripción? ¿Se abre la posibilidad de completar aquellos que no lo hayan hecho en este mes de diciembre? ¿O es solo hasta diciembre? No, es solo hasta el 28 o 29 de diciembre, y bueno, luego seguramente si algún nene ha quedado sin inscripción, por olvido, por que no estaban en Pehuajón, todos van a entrar a las escuelas. En este momento lo que se trata es la expectativa de las familias de que sus hijos entren al lugar que ellos eligen, como cuestión familiar, social, en este momento es eso, la expectativa que se maneja a nivel familiar. Pero después una vez que, sí, siempre en marzo hay un montón de papás que se han olvidado, o que la mamá no lo anotó y el papá viene, o al revés, y no, no, quedarse sin lugar, no se queda sin lugar sin ningún nene. Quizás lo que no podemos brindar después es el lugar que ellos eligieron, la escuela que ellos eligen. Lo que sí estamos notando es que hay una fuerte demanda del turno mañana. ¿Te acordás que venimos trabajando hace rato de primero convertirla a 13? Y bueno, ya estamos con algunas otras opciones en mente para el año que viene, porque bueno, el turno mañana sigue siendo una fuerte demanda en todas las instituciones. Bueno, tal vez tenga que ver también con el tema del trabajo, los papás que trabajan en el horario de mañana y que por ahí pueden organizar mejor de esa manera. Seguramente, seguramente. Pero vos viste que aún en varias escuelas persiste esta cuestión de los grados chicos a la tarde y los grados grandes a la mañana. Así que trabajaremos con esas escuelas que ya algo hemos hecho y aprendido la idea de poder compartir y facilitarle a la familia que puedan ir todos en un mismo turno. Totalmente. Paula, te agradecemos muchísimo, como siempre, por la información y quedamos a disposición para seguir difundiendo toda la actividad. Bueno, yo te pediría que me dejes agregar algo. Sí. Que los papás que todavía no lo hayan hecho que se acerquen, que las situaciones familiares se contemplan, que lo que dice la normativa es que el niño se inscribe desde el lugar que se sale para rumbo a la escuela, pero ese que se sale es un ambiente familiar, diríamos. Por ejemplo, salir de la casa de la abuela todos los días para ir para la escuela, entonces consideramos el domicilio de la abuela. Claro. Para eso los papás llenan una declaración jurada y, bueno, para que no haya problemas, cuando se nos presentan alguna duda, seguramente van a ser visitados por los asistentes sociales o por algunos de los inspectores para corroborar esta situación. Bien. Y si alguna familia está desconforme o sabe de alguna irregularidad, nosotros estamos en el Valle 750 y, bueno, no queremos que luego se digan que han pasado cosas que nosotros hemos ignorado. Así que esto está abierto para todos. Igualmente, a pesar de lo que charlamos, de la ayuda que los medios nos dan, los papás este año hicieron cola desde la madrugada y reitero, la inscripción es por distancia, por el domicilio de la escuela, al lugar de donde sale el nene. Así que, lamento por ahí que no nos hayan podido entender los papás. Todavía está abierta la inscripción, eso es la pauta de que no había necesidad de hacer cola. Claro. Bueno, a tenerlo en cuenta entonces, si ante cualquier duda las oficinas de inspección están abiertas, cualquiera puede acercarse y hacer las consultas que crea necesarias. Seguro. Bueno, del Valle 750 los esperamos. Bien. Paula, muchísimas gracias como siempre. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan unas felices fiestas y empiecen muy bien.